Bien, acá tenemos los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, es bueno saber su ubicación. Ellos están ubicados dentro de la cavidad craneal. Van a ocupar el piso craneal anterior y piso craneal medio, o fosa craneal anterior y media. Si colocamos acá una imagen con el cráneo, ahí podemos evidenciar que van a ocupar estos pisos o fosas, fosa craneal anterior o fosa craneal media. Recuerden que la fosa craneal posterior estará ocupada por el tallo encefálico y el cerebelo. Y aquí podemos ver que esas dos estructuras, las que se encuentran en la fosa craneal posterior y las que se encuentran a nivel de la fosa craneal anterior y media, están separadas por la tienda del cerebelo que debería de ir acá, parte supratentorial y una infratentorial. Los hemisferios cerebrales van a ocupar la mayor parte de la cavidad craneal y vamos a evidenciar quiénes lo conforman. Bien, esos hemisferios cerebrales van a presentar varias caras. Tienen una cara lateral, esta que se ve aquí, tienen una cara medial, se ve acá, y una cara inferior. Tiene un peso de 1000 gramos en la mujer y 1100 gramos en el hombre. Van a estar divididos, ambos hemisferios cerebrales, por un surco llamado surco interhemisférico. Mostramos acá en esta imagen. Aquí, en la parte media, a un surco llamado surco interhemisférico. Entonces, en la parte media debería de ir la hoz del cerebro, que es parecida a la tienda del cerebelo. La hoz del cerebro es un desdoblamiento de dura madre que se introduce, déjame quitar esto acá, que se introduce dentro entre los dos hemisferios cerebrales. Debería de ir ahí. Ese surco es el surco interhemisférico. Están separados, hemisferio cerebral del lado derecho, y hemisferio cerebral del lado izquierdo, este lado izquierdo y este derecho. ¿Qué sucede? Ambos hemisferios cerebrales vamos a encontrarlos unidos por esta estructura que se ve acá, de sustancia blanca, que se llama cuerpo calloso. Vamos a mostrarlo en éter para que lo vea mejor. Esta estructura que se ve acá, llamada cuerpo calloso. El cuerpo calloso son fibras comisurales, los cuales van a unir los dos hemisferios cerebrales. También tenemos el tálamo, que es otra estructura que ayuda a unir los dos hemisferios cerebrales. Entonces, el cerebro estará formado, o dividido en sí, por lóbulos. Vamos a tener distintos lóbulos. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos evidenciar los distintos lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que se encuentra anteriormente, pintado acá de color rojo. Posteriormente a este tenemos el lóbulo parietal, pintado de color azul. Debajo de ellos dos tenemos el lóbulo temporal, pintado de color amarillo. Y este que se evidencia posteriormente, de color verde, es el lóbulo occipital. A simple vista podemos ver cuatro lóbulos, que son los que ustedes conocen básicamente. Cada uno de esos lóbulos va a estar en relación con los huesos del mismo nombre. Por ejemplo, el hueso frontal se relaciona con el lóbulo frontal. Los huesos parietales se relacionan con el lóbulo parietal. Los huesos temporales se relacionan con los lóbulos temporales. El hueso occipital se relaciona con estos. Por eso tienen sus nombres los huesos, por la relación que tienen con los lóbulos, o viceversa. ¿Qué sucede acá? Profundamente al surco de Silvio, o al surco lateral que veremos más adelante, se encuentra un quinto lóbulo. Eso que se ve acá, profundamente el surco de Silvio, se va a llamar lóbulo de la ínsula. Es decir, ya no son cuatro lóbulos, como ustedes conocían antes. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora hay un quinto lóbulo, que es este. Me voy a colocar un cinco. Quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. Ese lóbulo se ve oculto. Profundo el surco de Silvio. El surco de Silvio es este que se ve. Para usted ver ese quinto lóbulo, tiene que separarlo. Como se ve acá, entre esos dos separadores, van a separar. Y ese surco de Silvio separado, va a mostrar acá, el lóbulo de la ínsula, que se encuentra oculto. También llamado, Ínsula de Rey. Bien, no va a meter en tanto detalle ese lóbulo. También, jóvenes, funcionalmente, existe un sexto lóbulo, si lo damos para abajo, existe un sexto lóbulo, que lo vamos a encontrar en la cara medial de los semifres cerebrales, pero ese sexto lóbulo es funcional. Sería esta estructura que se ve acá. Lo conocen como circunvolución del cíngulo, pero esa circunvolución del cíngulo le llaman lóbulo límbico. Bien, lóbulo límbico o circunvolución del cíngulo. Ese se considera funcionalmente el sexto lóbulo del cerebro. Funcionalmente. No es acá un lóbulo per se, porque se viene acá, es el nombre de giro o circunvolución. Estos son los distintos nombres que vamos a ver ahora, los giros o las circunvoluciones. Cómo se divide cada lóbulo en giros o circunvoluciones. Pero antes de eso, vamos a dividir de manera anatómica esos lóbulos teniendo en cuenta los surcos principales. Por ejemplo, aquí vamos a evidenciar este surco, que es el surco central o desrolando. Ese surco central o desrolando se evidencia en la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Vamos a mostrarles los principales surcos que van a dividirnos en lóbulos. Delante de ese surco vamos a ver acá, todo esto viene siendo el lóbulo frontal. Detrás del surco sería todo esto, lóbulo parietal. Ese va a ser el surco que tendrá como límites o referencias. Déjenme poner esto un poco más grueso. Surco central o desrolando. Acá debajo vamos a tener el otro surco principal, que es el surco lateral o desirvio. Bien. Surco lateral o desirvio. El surco lateral o desirvio va a separar el lóbulo frontal del lóbulo temporal y el lóbulo parietal del lóbulo temporal. Surco desirvio o surco lateral. Maneje los dos nombres. Lo puede saber en el examen tanto sirvio como surco lateral. ¿Qué pasa? Ese surco lateral o desirvio se va a dividir en varios ramos. Tenemos acá una porción que se llama ramo anterior, que es esto. Tiene un ramo ascendente, que es este. Y tiene un ramo posterior, que es este. Hay que le mostré ese ramo posterior del surco desirvio. Entre el ramo anterior y el ramo ascendente van a delimitar esta zona acá, que se llama porción triangular, que más adelante veremos a quién pertenece. Tenemos otro surco acá, principal, que es el surco parietal occipital. Ese surco no está marcado como los demás. No es tan largo, como se ven acá. Pero, ese surco se ve más pronunciado en la cara media de los hemisferios cerebrales. Para verlo, déjeme ir a la cara mediana. Aquí. Mire que profundo se ve acá. Ese es el surco parietal occipital. Ese surco va a separar, como dice su nombre, el lóbulo parietal, que será todo lo que se encuentra delante de él, y el lóbulo occipital, que es todo lo que se encuentra detrás de él. Niquido. Aquí podemos ver también otros surcos, por ejemplo, por encima del cuerpo calloso. Hay un surco que se llama surco pericalloso, o surco calloso, en ese caso. Surco del cuerpo calloso, o pericalloso. Y por arriba de este vamos a tener otro surco, que sería por encima de la circunvolución del síngulo, que se va a llamar surco del síngulo, o surco marginal. Acá. Les menciono esos dos porque por ahí van a pasar algunas arterias, cuando hacemos el tema de las arterias del cerebro, aquí vamos a tener varias arterias que van a pasar. Unas se llama arteria pericallosa, y otras se llama arteria marginal. Ambas a su vez, ramas de la arteria cerebral anterior. ¿Qué pasa? Vamos ahora a entrar en detalle para dividir cada lóbulo del cerebro. Esos son los surcos que tienen que tener en cuenta. Otro surco que se ve acá, que se puede decir de los principales, en el lóbulo occipital, específicamente, es este. Se llama surco calcarino. Ese surco calcarino, por ahí va a pasar una arteria llamada arteria calcarina. Y ahí, en ese surco calcarino, se encuentra el área visual primaria. Viene siendo el área 17. Bien, se le da el número. Profesor, una pregunta. Ajá. Usted dijo que en el surco calcarino es el área 17 visual primaria, y también usted habló de una arteria. Sí, la arteria de mi manombre. Ok, gracias. Carcarina, rama de la cerebro posterior. La cerebro posterior, rama de la arteria vacilar. Vamos a ver ahora las circunvoluciones de cada uno de los lóbulos. Vamos paso por paso. Primero comenzamos por los surcos, que van a dividir los lóbulos. En este caso, todo lo que está delante del surco central, lóbulo frontal, todo lo que está detrás del surco central, lóbulo parietal. Todo lo que está debajo, entre el lóbulo parietal y el frontal, es el lóbulo temporal. Y entre el surco parietal occipital, todo lo que está detrás, el lóbulo occipital, y lo que está delante, lóbulo parietal. Vamos a ver ahora esos lóbulos, cómo se dividen. ¿Qué tenemos acá? Delante del surco central, vemos otro surco, miren, ese. Ese es el surco precentral. Bien, como este es central, este es precentral. También llamado prerolándico. Si es el rolándico, este es prerolándico. ¿Qué pasa con ese surco precentral? Se encuentra separando del surco central y van a tener acá el límite de una estructura que es abultada. Esa estructura abultada se llama circunvolución o giro. El nombre de esto se llama circunvolución precentral. Luego vamos a tener acá otros surcos que son horizontales. Tenemos uno arriba y otro abajo. Esos surcos se van a llamar surco frontal superior y el surco frontal inferior. En dado caso, si le preguntan, pregunta de examen, si le preguntan cuántos surcos tiene el lóbulo frontal, ahí tenemos uno, dos, tres surcos. ¿Cuántas circunvoluciones tiene? Tiene una, dos, tres, cuatro circunvoluciones. ¿Cuáles son esas circunvoluciones? Tiene una que es vertical esta es la única que es vertical, la precentral y tiene tres circunvoluciones horizontales. Tiene la circunvolución frontal superior que es esta, tiene la circunvolución frontal media que es esta y tiene la circunvolución frontal inferior que es esta. Circunvolución frontal superior, frontal media, frontal inferior. Entonces, la circunvolución frontal inferior es la que se subdivide en tres partes. Esta parte del surco de Silvio va a dividir esa circunvolución frontal inferior en tres partes. Tiene una parte anterior acá que se llama porción orbitaria, que es esto, porción orbitaria, nadie me vea quién llegó, acá, esta porción es la porción triangular, miren la forma que tiene, esta porción triangular, por esa formita que tiene ahí, se llama así, y esta que se ve acá detrás es la porción opericular, estas son las tres partes de la psiconvolución frontal inferior, porción orbitaria, por la relación que tiene con la eminencia orbitaria acá, esta parte es la parte triangular, por la forma que tiene, y esta porción es la porción más posterior llamada porción opercular, eso es del lóbulo frontal, psiconvolución frontal inferior, en esta parte aquí vamos a encontrar el área motora del lenguaje, en la psiconvolución frontal inferior, área motora del lenguaje o área de broca, el lóbulo frontal y si esta viene siendo acá, la parte que se encarga del área motora primaria, viene siendo el área 4, psiconvolución precentral, pero no vamos a entrar tan profundo para que ustedes se aprendan por lo menos la parte de la división, en el lóbulo frontal también miren, se va a evidenciar en la cara media de los hemisferios cerebrales, aquí vemos por ejemplo, la psiconvolución frontal media y esta parte de la psiconvolución frontal superior, lo vamos a ver también en la cara media de los hemisferios cerebrales, el lóbulo parietal, el lóbulo parietal va a estar dividido aquí por varios surcos, tenemos este surco que es el surco postcentral, surco postcentral, y tenemos este otro surco que es horizontal, tiene dos surcos nada más, este surco que es horizontal se llama surco intraparietal, tiene varias circunvoluciones, específicamente vamos a evidenciar acá en la cara lateral tres circunvoluciones, tenemos la circunvolución o giro postcentral, detrás del surco central, eso tiene que ver con el área sensitiva, o área asociativa, el lóbulo parietal su función es sensibilidad, aquí tenemos esto que va a estar por encima del surco intraparietal, se llama circunvolución parietal superior, o en este caso el término de lóbulo, como es más pequeño, se va a llamar lóbulo parietal superior, bien, y acá debajo el lóbulo parietal inferior, esto, lóbulo parietal inferior, ese lóbulo parietal inferior se va a relacionar con las circunvoluciones temporales, por ejemplo, circunvolución temporal superior, o aquí en esta parte se va a llamar ese giro que tiene la circunvolución temporal superior, se va a llamar giro supramarginal, esta, y este giro que tiene la circunvolución temporal media, que más adelante veremos, esas circunvoluciones, se va a llamar giro angular, o giro angularis, giro angular y este giro supramarginal, hay una unión entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, bien, que sucede, en la cara media de los hemisferios cerebrales, pasamos a la cara media, delante del surco parietal occipital, aquí, surco parietal occipital, que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital, ese lóbulo parietal va a tener esta estructura, que va a estar delimitada anteriormente, por este surco, que es el surco marginal, y acá detrás vamos a tener el surco parietal occipital, eso va a delimitar esta estructura que se llama precuña, precuña, bien, la precuña, es esa estructura que se encuentra delante del surco parietal occipital y el surco marginal, precuña, eso pertenece al lóbulo parietal, entonces, ahí vamos a tener en la cara media, en el lóbulo parietal, en la cara medial, una sola estructura, que se llama precuña, y acá afuera vamos a tener tres circunvoluciones, lóbulo parietal superior, parietal inferior y el surco postcentral, eso es en cuanto al lóbulo parietal, en cuanto al lóbulo temporal, aquí, tiene varias circunvoluciones, tiene una circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior, si nos trazamos con los surcos, tiene un surco que saca arriba, que es el surco temporal superior, acá surco temporal superior y ese surco temporal inferior, más bien ahí, entonces, circunvolución temporal superior, media e inferior, eso es en la cara lateral, tiene tres circunvoluciones, acá, superior, esta viene siendo la media y esta la inferior, aquí, ¿qué pasa?, si vemos esto, desde abajo, vamos a ir a la cara inferior, vamos a tener acá dos circunvoluciones más, aquí terminamos la circunvolución temporal inferior, que es esta, entonces, en la cara inferior, vamos a ver dos circunvoluciones más, esas circunvoluciones se van a unir con el lóbulo occipital, por lo tanto, le vamos a llamar a esta, a esta, circunvolución temporal occipital medial, u occipital temporal medial, y a esta, circunvolución temporal occipital lateral, en este caso, esto está más acá, esta es la circunvolución temporal occipital lateral, eso es lateral, no es medial, esa es la parte lateral y esto es medial, lo medial es más próximo a la línea media, déjeme ver, esta, circunvolución para hipocampar, en la parte anterior de esa circunvolución, esa viene siendo la circunvolución temporo occipital medial, u occipito temporal medial, le hablo temporo porque comienzo acá en el lóbulo temporal y también en el occipital, o puede ser occipito temporal, déjeme ver aquí, ok, aquí tenemos el nombre correcto, esta es medial, y aquí le pusieron medial también, pero esta va lateral, ahí hay un error tipográfico, debería de ir lateral, no medial, en esta es medial, entonces, circunvolución occipital temporal medial, la unión entre el lóbulo occipital y temporal, pero acá, en la parte más anterior, se va a llamar esto, circunvolución para hipocampar, como dice aquí, ¿por qué? porque se va a relacionar con el hipocampo, y esta estructura, que se ve acá en forma de gancho, se conoce como uncus del hipocampo, eso se va a relacionar con el sistema límbico, esa circunvolución en sí va a relacionarse con el sistema límbico, al igual que el lóbulo límbico, que se viene siendo la circunvolución del símbolo que mencionamos anteriormente, el famoso sexto lóbulo funcionalmente, y eso es todo con respecto a las circunvoluciones, aquí el lóbulo temporal va a tener un polo, que es el polo temporal, acá, el frontal tiene un polo, que es el polo frontal, eso que se ve aquí, y el occipital tiene otro, tres polos, frontal, temporal y occipital, con respecto al lóbulo occipital, el lóbulo occipital, ah, recuerden, función del lóbulo temporal tiene que ver con audición, audición, el occipital tiene función visual, entonces, el lóbulo occipital, este, vamos a tener acá, varias circunvoluciones, por ejemplo, aquí vemos un surco, que no me interesa tanto, es el surco occipital transverso, este es el surco semilunar, por ejemplo, esto es inconstante, como dice ahí, por eso no me interesan tanto, pero si me interesa el surco carcarino, que se evidencia en la cara media, de los semiféricos cerebrales, que veremos más adelante, la importancia, entonces, en el lóbulo occipital hay aproximadamente 6 circunvoluciones, pero tienden a confundirse acá, porque los surcos no son tan constantes, como vemos, como estos, ni tan profundos, ni tan grandes, ¿qué pasa? el lóbulo occipital, en la cara media, es lo que más me interesa, tenemos esta estructura, debajo del surco parietoxipital, que tiene forma triangular, estará entre el surco carcarino, que mencionamos anteriormente, y el surco parietoxipital, esto se llama precuña, esto se llama, perdón, cuña, la precuña, recuerden que pertenece, al lóbulo parietal, y la cuña, va a pertenecer, al lóbulo occipital, diferencia entre esos dos, miren la forma que tiene la cuña, por eso se llama así, tiene forma triangular, y la precuña, tiene forma cuadrilátera, también le llaman, lobulillo cuadrilátero, ok, que sucede, con respecto acá, a esta estructura, que se encuentra debajo del surco carcarino, esta parte, viene siendo la porción lingual, esto, déjame buscarla acá, giro lingual, del lóbulo occipital, giro lingual, debajo del surco carcarino, eso es lo que más me interesa, y ya las otras dos circunvoluciones, que vemos en la cara inferior, son las que se relacionan, con el lóbulo temporal, que ya mencionamos anteriormente, la occipito temporal medial, la occipito temporal lateral, nítido, le mencioné, que eran seis aproximadamente, aquí tenemos una, tenemos otras, dos, tres, cuatro, y la que se encuentran en la cara lateral, pregunta, jóvenes de los hemisferos cerebrales, división, y convoluciones del surco, tiene, buenos días doctor, ponga la imagen, donde se ve el uncut, por favor, que usted lo señaló, mira el like, ok, gracias, ¿no tienen pregunta? ¿qué sin convolución es esta? ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué sin convolución es esta? ¿qué sin convolución es esta? ¿qué sin convolución es esta? sería la pre central, pre central, bien, y esta acá, se perdieron, circunvolución frontal media, bien, y esto acá, lóbulo del cíngulo, bien, si convolución del cíngulo, giro del cíngulo, o lóbulo límbico, bien, está bien, entonces, ya saben, en función del lóbulo frontal, el lóbulo frontal, tiene que ver con la parte motora, y también acá, en el polo frontal, tenemos el área de la personalidad, eso es lo que nos hace diferente, ya a las demás personas, a las demás personas, sí, y también a los animales inferiores, por el racionamiento lógico, que va a existir en ese lóbulo frontal, bien, eso es en cuanto a la función más importante, en cuanto a las áreas, tenemos el área de Wernic, que es el área auditiva del lenguaje, que se va a localizar, entre el lóbulo parietal, y el lóbulo temporal, específicamente, son varios números, que se le dan a esa área, que es la 39, la 40, y la 22, eso es, ya funcionalmente hablando, para que ustedes puedan entenderlo, un poquito mejor, déjenme por ejemplo, esa parte, para hablarle, un poquito de las áreas, en cuanto a las áreas, le estuve mencionando, el área motora primaria, lo voy a mencionar, básicamente, la más importante, el área motora primaria, que se encuentra acá, en la circunvolución, precentral, esa tiene que ver, con la función motora, principalmente, miembros inferiores, miembros superiores, tenemos acá, el área motora secundaria, esta, que viene siendo la 6, la 6 y la 8, se encuentra en la circunvolución, frontal superior, por ejemplo, aquí le puede decir, más o menos, las funciones, ok, aquí le dicen los nombres, área somatosensitiva primaria, que es el área 3, 1, 2, esas encuentran, específicamente, en la circunvolución, postcentral, lo voy a mencionar así, para que por lo menos, vayan relacionando, el área somatosensitiva primaria, estas encuentran, en la circunvolución, postcentral, nos vamos directamente, a la circunvolución, postcentral, y esto es lo que tenemos, miren, 1, 2, 1, 2 y 3, ok, entonces, eso es, la circunvolución, postcentral, y aquí le dice, inmediatamente, se encarga de recibir, los impulsos nerviosos, procedentes del sentido, del tacto, recuerden que tiene que ver, con la sensibilidad, del tacto, estas áreas, son imprescindibles, para captar el dolor, la presión, la temperatura, ahí termina un tracto, que es el tracto, espinotalámico lateral, bien, acá, motora primaria, el área motora primaria, viene siendo el área 4, que le mencioné, acá, delante, del surco central, el área motora primaria, se encarga de controlar, los movimientos voluntarios, contralaterales del cuerpo, es decir, de los hemisferios, contrario, al que se encuentra, en este caso, no le dice la ubicación, pero, ya ustedes saben, la voy mencionando acá, donde está, circunvolución, precentral, el área sensitiva secundaria, esto está ubicado, en el obulillo parietal superior, áreas sensitivas secundarias, específicamente, nos vamos acá, en la cara media, de los hemisferios cerebrales, o podemos ver acá, en la parte superior, 5 y 7, ahí son dos números, en conjunto, 5 y 7, el área 5 y 7, ya van a recibir, la información del sentido de la vista, la van a procesar, y controlar los movimientos corporales, que nacen con la respuesta, de estos estímulos visuales, el reconocimiento de los objetos, a través del tacto, eso me hacen, me deciden de la función principal, el área premotora, que viene siendo el área 6, en este caso, y el área 8, que viene siendo la parte espino visual, por ejemplo, aquí dice, regular los movimientos voluntarios, de los ojos, reflejos espino visuales, controla, la musculatura de los ojos, y el área 6, lo que hace es, es una región del cerebro, que generalmente, desempeña movimientos voluntarios, produce movimientos involuntarios también, y va a estar inactiva, para movernos, en determinados estímulos visuales, o auditivos, que sucede, se va a combinar, el área 6, con la 8, como esta va a estar, un poco inactiva, se combinan ambas, entonces, las dos, tienen funciones espino visuales, aquí tenemos, está ubicada, en la circunvolución frontal superior, área 6, área 8, delante de la circunvolución precentral, superior, media e inferior, es decir, en el polo frontal, 9, 10, 11, y 12, todo eso acá, viene siendo la parte del polo frontal, que tiene que ver con esas funciones, racionamiento lógico, raciocinio, pensamiento, entonces, esto acá, es lo que tenemos, área prefrontal, el área 13, no me interesa, el área 14, no me interesa, el área 15, no me interesa, el área 16, tampoco me interesa, estas áreas, vamos a tenerla ubicada, en el lóbulo, de la insula, déjenme ir para allá, el lóbulo de la insula, que ustedes por lo menos, sepan donde están, miren, y ahí no la van a mostrar, esa área, se van a encontrar ocultas, no se van a ver, en la cara lateral, ni en la cara media, de los hemisferios cerebrales, bien, si vemos acá, que del 11, 12, del 12, el 13, 14, 15, y 16, se van a perder, no se muestran acá, porque están en el lóbulo, de la insula, y del 12, a qué número saltan, después del 12, el más bajito, de todo lo que se ven ahí, el 17 maestro, exacto, ese sí es importante, el 17, porque, que yo lo mencioné, con el 17, mira, no se lo puse ahí, que yo lo mencioné de eso, ahí, del área 17, no es la corteza visual maestro, usted dijo, que era una, visual primaria, que está formada, por la región 17, del área de broma, y que a su función, es unir, una sola información, que llega a los ojos, usted dijo, visual primaria, es el nombre, entonces, área visual primaria, que viene siendo, el área 17, el micrófono, por favor, sí, aquí tenemos, área visual primaria, área 17, entonces, lo que hace, lo que dijo la compañera, unir la información, que llega de los ojos, entonces, el área 18 y 19, es área visual secundaria, ¿dónde están estas? por encima, y por debajo del área 17, específicamente, el lóbulo occipital, miren acá, por encima, vamos a tener acá, el área 19, y luego el área 18, 18, por encima de la circunvolución, acá, del 17, o giro, la parte del surco de carcarino, y arriba, más arribita, próximo al surco, pared occipital, tenemos el área 19, y más abajo, en el giro lingual, el área 19 también, en los extremos, área 19, que pasa, tenemos por ejemplo, el área 20, 21, eso es en el lóbulo temporal, en las áreas del lóbulo temporal, 20, 21, en este caso, encuentradas, en la circunvolución temporal superior, 20, 21, es de lo que permite, vincular, experimentación, de sensación, de pensamiento, y razonamiento, el área 22, que se llama, psicoauditiva, esto tiene que ver más, con la audición, procesa, las informaciones, para entender, lo que la persona dice, y esta es la que se va a relacionar, como mencioné anteriormente, el área 22, se va a relacionar, con el área, moto, de Wernick, que viene siendo, el área de la comprensión, del lenguaje, entendido, con la 39, y la 40, estábamos acá, 22, que relaciona con la 39, y la 40, que se encuentran, en la circunvolución, parietal, inferior, y esta es la 22, que se encuentra, en el lóbulo temporal, entonces, vamos a ver, vamos a buscar ahí, 39 y 40, ti, 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 mira la cara, entonces, 39 y 40, como le dije, eso está en el lóbulo temporal, y se llama, área de Wernick, la cual, es muy importante, no solo para la comprensión, de las palabras, sino para permitir, que desarrollemos, discutir, discursos, bien, escrito, estructurado, seamos capaces, de organizar, realmente, adecuadamente, la verdad, entonces, área, sensitiva del lenguaje, es el área de Wernick, el área motora del lenguaje, es el área de Broca, recuerden que la 44, 45, el número, 4, 4, 4, 5, ya saben, esa 22, permite la comprensión del lenguaje, oral, y las otras dos, 49 y 40, muy importante, para la comprensión de las palabras, por eso le llaman acá, área de Wernick, esas son las áreas, que más me interesan, que ustedes aprendan, ya las demás, no están significativas, por ejemplo, el área del gusto, esa la vamos a encontrar, en la circunvolución, post central, como yo sé que está ahí, eso está justamente, antes de llegar al suco de Silvio, vamos a la imagen, acá, 43, está justamente debajo de la 3, 1, 2, en la circunvolución post central, próximo al suco de Silvio, entonces aquí vemos, miren, la 22, la 39, y la 40, recuerden que la 39 y la 40, por ejemplo, la 40, se encuentra en la circunvolución, o en el lobulillo para estar inferior, la 39, ¿cómo se llamaba eso? la circunvolución temporal superior, ahí vamos a encontrar, ¿quién? el número 39, aquí el 40, y aquí el 22, esas tres áreas, son las que forman, el área de Wernick, bien, se encierran así, y aquí 44, y 45, el área motora, del lenguaje, a que le pongan solamente, 39 y 40, pero la 22, recuerden que va también, a formar parte de, aquí, 44, 45, área motora del lenguaje, área de Broca, no me interesa la 46, no me interesa la 47, acá no me interesa la 37, si me interesa la 22, la 20, la 21, no me interesa la 42, pero si la 22, bien, ustedes traten de buscar esas informaciones, y saber la más importante, cuáles serían, por ejemplo, la 27, no me interesa, la 28, quizá me interese, porque, porque se encuentra, con la relación acá, del olfato, eso se encuentra, relacionada con el olfato, el área 28, este está justamente, en la circunvolución, miren acá, temporal, área del olfato, esas relaciones con el sistema límbico, el área 38, es el área del miedo, se localiza en el polo temporal, área del miedo, 38, para eso me voy acá, y confirmo, déjenme ver si está por ahí, la 38, salta de la 37, a la 39 y 40, creo que la 38, no la ponen, nada jóvenes, eso es todo, lo que ustedes tienen que relacionar, así que, vayan bien, que la vaya a ver en ese examen, si no tienen más preguntas, nos vemos en la próxima, con la 38, la 38, Gracias.